Este mismo, este, aquí tengo unas preguntas bien fáciles, el que me las conteste va a dar algo gratis. ¿De qué color es el cielo? Azul. Azul. No, azul no. Negro. No, blanco. No, transparente. Transparente? ¿Quién dijo? Pásenle, hermano, transparente. Voy a ser rico el hermano, miren. ¿A cuántos hijos metió no en el arca? A ocho. No, ocho, no, falso. No, tres. No, dos. ¿Hijos? Hijo. ¿Por qué no dicen dos? Dos. No. ¿Cuántos? Dos. No. 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tien. Ah, no. ¿Cuántos? Me dio cuatro. Cuatro. Ok, este. Este, a ver, déjenles hago otras preguntas. Esta es una biblioteca, yo sé que está muy grande. Este, ¿cuál es el asesino número uno de las carreteras en Estados Unidos? Los carros. No. Los carros. No. Uno mismo. Uno mismo. No. Alcohol. Alcohol. ¿Cuál? Alcohol. No. ¿Por qué no dicen, este, los perros? Nosotros. Los patos. No. ¿Cuál es, hermano? A ver, pues, ustedes manejan, pues, ¿cuál es? Los carros, pues. Como yo dije, los carros. No, los carros no. Bueno, no, no, no. El asesino número uno el asesino número uno de accidentes en el freeway o accidentes en la carretera son los árboles. Los árboles son cuando llegas y pasas, te estampas, eso es. Ahí va, este, otra siguiente pregunta. ¿Cuál es la comida con la, qué es la comida más común que la gente se atraganta en Estados Unidos? Las carnitas. No. 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 ¿Por qué no dicen carne o salas de pollo? No. Las mantecadas. No. 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 Aunque no, bueno, ¿saben cuál es? Las manzanas. El huevo cocido, el huevo cocido, ese que se, que lo calentan, este, que se lo tomen, este, es el asesino número uno. Este, ¿cuál es el trabajo más peligroso en Estados Unidos? No. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. El presidente. El presidente, ese es. ¿Otro McDonald's? Otro McDonald's. No, el hermano ya tiene, ya le dimos. El hermano ya tiene. Este, ahora viene otra pregunta más importante. ¿Quién se considera buena persona? ¿Quién? ¿Quién le quiere pasar aquí al frente y ganarse algo? ¿Quién? ¿Quién se considera buena persona? A ver, el Irving, el que está allá. Irving. Vamos a moverlo para acá. Irving, ponte de pie, Irving, para que todos te vean, Irving, ponte de pie, Irving, tenemos que ver. Bueno, Irving, ¿tú te consideras buena persona? ¿No te consideras buena persona? Ah, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? ¿Sí te consideras buena persona? Sí. Ok. Vamos a ver los diez mandamientos, a ver si es cierto. ¿Sí los puedo ver? ¿Sí los puedo regresar contigo? No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ahí va la primera pregunta, Irving. ¿Listo? ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿Cómo se le hizo al que dice mentiras? Mentiroso. Mentiroso. ¿Entonces tú eres? Sí. ¿Es mentiroso, verdad? Sí. ¿Alguna vez has robado algo? Por más pequeño que sea. Yo lo he hecho, yo me roba un pene, un chicle. Yo lo he hecho, yo he robado. ¿Alguna vez has robado? Sí. ¿Cómo se le hizo al que roba? No. ¿Otro? ¿Con qué está con la L? Ladrón. Ladrón. ¿Entonces Irving tú eres? Ladrón. ¿Alguna vez has visto a una mujer para codiciarla? Como decir, ah, está bonita, guau, está. Porque en la tela, en la tela cada ruta pasan el programa de corona y pasan a las mujeres en bikini. ¿Alguna vez la has hecho? ¿Has codiciado una mujer? ¿Sí? Jesucristo Hijo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella. Así que no te tienes que ir a acostar con ella para cometer adulterio. Solamente con decir, ah, está bonita, con eso ya estás cometiendo adulterio. Muchas gracias. Espérame, espérame, Irving. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Como ONG, oh Dios mío, ¿alguna vez los he utilizado? Bueno, eso es muy serio. Yo creo que Hitler mató mucha gente, pero nadie utiliza el nombre de Hitler como mala palabra. Utilizar el nombre de Dios es como utilizarlo en mala palabra. O sea, tú utilizaste el nombre de Dios y lo trajiste por el lodo. Vamos por la última pregunta. ¿Alguna vez te has enojado con alguien? O sea, ¿alguna vez has odiado a alguien? Y dices, ah, me caí bien gordo y lo odio. ¿Sí? Bueno, la Hilda dice que tú eres un asesino ante los ojos de Dios. Déjame ponerlo de esta manera, Irving. Por tu propia confesión eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un adultero, eres un blasfemo y eres un asesino ante los ojos de Dios. Y eso es lo que soy yo. Y si cada uno de ustedes ha roto todos esos mandamientos, ustedes son lo mismo que Irving. Entonces, basado en lo que vimos, si Dios te juzga por los diez mandamientos el día que te muera, ¿vas a ser inocente o culpable? ¿Te irías al cielo o al infierno? ¿Al cielo por qué? A ver. ¿No has cometido un crimen tan alto? ¿Entra lo hagas y se confiere? Eso, eso sería, déjame ponerlo de esta manera, es como si hay un juez, hay un juez, este, hay un, ha sido a corte, no sé si haya sido alguna vez, nunca ha sido, bueno, hay un juez, imaginémonos que hay un juez y hay, y el juez atrapó a un criminal y el criminal imaginemos que mató a tu mamá. Y la mató. Y dijo, bueno juez, sé que soy culpable de matar a la mamá de Irving, pero yo sé que usted es un juez amoroso, así que por eso me va a dejar ir libre. ¿Lo va a dejar ir? ¿Mató a tu mamá? ¿Lo va a dejar ir? ¿Quién es más de eso? ¿Quién es más de eso? ¿Quién? Sabemos que aquí en Estados Unidos hay jueces corruptos, hay jueces buenos, pero si es un juez bueno, tiene que hacer, tiene que hacer que se valga la justicia, ¿sí o no? Si es un juez corrupto, órale, también llévense al juez a la cárcel, también es corrupto. Así que, entonces, viendo todo eso, incluso dicen que si hay asesinos de guerra y no los han atrapado dentro de 30 años, y la policía o el army los agarra, aún así tienen que pagar ante el juez. Así que el tiempo, el tiempo no perdona el pecado, no puede decir, oh sí, eso lo hice hace 30 años, eso no importa, la Biblia dice que Dios ve hasta lo más secreto de tu mente, o sea, lo que nadie más vio, ni tu papá, lo que no vio ni tu papá, ni tu mamá, ni tus amigos, lo que nadie más vio, Dios sí lo vio. Así que en el día del juicio van a exponer todo eso. Así que no te irías al cielo, no vas a ir al cielo, no estoy diciendo duro ni feo, solamente quiero decirte que no te vas a ir al cielo. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no fueras al infierno? ¿Alguna idea? ¿Entiendes las implicaciones legales de eso? ¿Lo entiendes? ¿Más o menos? Ok, déjamelo explicarlo de esta manera. Tú eres culpable y yo soy culpable y todo el mundo es culpable de haber cometido ese mundo. Si tú has mentido, si tú has robado, si tú has codiciado a las mujeres, si tú has blasfemado, tú eres culpable ante los ojos de Dios. Si el juez te dijo, bueno Irving, me debes una multa de 5 millones de dólares, te voy a mandar a la cárcel. De repente, alguien que ni siquiera conoce, dijo, no, espérense, 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 juez. Yo pago por Irving y pago la multa. Pago los 5 millones de dólares, yo los pago. ¿Cómo te sentirías ante ese hombre que pagó tu multa? ¿Cómo te sentirías? Es buena gente, ¿verdad? Yo lloraría. Oye, déjame, te pago los 5 millones, perdóname, lo siento. De la misma manera, Dios hace 2.000 años se hizo hombre y se hizo hombre en Jesucristo para pagar el precio que tú deberías pagar, el precio que debe pagar y el precio que ustedes deberían pagar. Cuando Él estuvo en la cruz, cuando la pedrearon, cuando le dijeron malas palabras, ¡eh, tú Jesús! Y sí, crucifíquenlo, denle de azotes, aviéntenle pedradas. Cuando Jesús estuvo cargando la cruz y le clavaron los clavos en las manos, tú deberías haber pagado esa cruz, tú deberías haber cargado esos clavos y tú deberías haber cargado la corona de espinas, pero Él lo hizo por ti porque te ama. Ahora, lo que Dios manda no es que vayas a una iglesia o que vayas con un pastor o con un cura y digas, ¡ay Dios, Dios, este, lo siento! No, lo que Dios manda es que te arrepientas. Y no solamente que te arrepientas, sino que le des la espalda al pecado. Es como un sicario en Ciudad Juárez. Dice el juez, bueno, está bien, sicario, ya se puede ir. Y sigue matando y matando y matando. No se arrepintió. De igual manera, Dios no va a tener justo al que haya pecado. Dios no va a dejar entrar pecado al cielo. Así que si estamos sucios, no vamos a ir al cielo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos pone unas mantas blancas. Y si seguimos pecando, las mantas se ensucia. Y Dios no va a dejar entrar nada de eso. ¿Cuándo te vas a poner a cuentas con Dios, Irving? ¿Cuándo te vas a poner a cuentas? ¿Ya hoy? ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? Ok, pásenle para el frente. Este, yo voy a ir a por ti, en silencio, y luego tú, ahora y dile a Dios lo que tú quieras. Dile a Dios como estés, como está tu vida, como estás delante de Él. Vamos a ver. Padre, yo te doy gracias por la vida de Irving. Señor, sabemos que tú nos amas, sabemos que eres un Dios de amor, sabemos que tú viniste y moriste en la cruz del Calvario hace dos mil años. Gracias Dios, porque aunque hemos hecho cosas malas, yo no los conozco a los hermanos aquí, a lo mejor muchos son borrachos, muchos andan con mujeres. Yo no sé los pecados de ellos, pero te ruego, Señor, que seas en la vida de Irving. Que tú lo ayudes, que tú lo protejas. Él quiere seguirte, Él quiere buscarte, Señor. Te doy gracias por la vida de Él. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. ¿Puedes recordar o...? Sí, sí, sí. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. De aquí nadie se va, nadie se va, nadie se va sin nada en las manos. Espera, 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 espera. De aquí nadie se va sin nada en las manos. Y esta, pues esta no es de plata, no crees que la vas a poder empeñar, pero... ¿Ya se terminó? Bueno, jóvenes, ya estoy terminando porque se me está acabando el tiempo. Solamente quiero reerles rápidamente, ahí en Lucas 15, es la parábola del hijo pródigo. Fíjese, esto fue algo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, 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 dame la parte de mis bienes, y las quiero porque ya me los quiero gastar en lo que yo quiera. No muchos días después, el hijo juntó todo y se fue lejos. Se para dijo, está bien, hijo, ¿quieres el dinero? Yo te lo voy a dar. Si te lo quieres gastar, está bien, yo te lo doy. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia a donde se fue el hijo. Y comenzó a faltarle el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos. En otras palabras, el hijo era el más chico y le dijo, Papá, quiero que me des el dinero porque me lo quiero gastar y quiero hacer lo que me da en gana. Quiero irme a tomar, quiero irme con las mujeres, quiero vivir mi vida. El padre le dijo, está bien, puedes ir a hacerlo, te voy a dar el dinero. Después, a donde se fue el hijo, el hijo se lo gastó en todo, en prostitutas, en alcohol, se lo gastó en todo lo que él quiso. Después, el dinero le faltó. Después, quiso apacentar cerdos, apacentar cerdos. Es como darle de comer a los puercos, no sé cómo lo conozcas, apacentar cerdos. Después, el hijo dijo, híjole, yo aquí tengo hambre y mi padre tiene pan en su casa. Los trabajadores de mi padre pueden comer bien y yo quiero comer de los cerdos. Y dijo a este hijo, ¿saben lo que voy a hacer? Le voy a pedir perdón a mi padre y a ver, a ver si me perdona. A ver, a ver si él quiere perdonarme. De la misma manera, tú y yo somos pecadores. No importa lo que te digan en la iglesia, no importa lo que te digan, tú y yo somos pecadores. Hemos hecho cosas malas. Yo he hecho cosas malas, tú has hecho cosas malas. Yo no conozco tu conciencia, pero el único que ve tu conciencia y la ve a fondo, es Dios. Y un día, dice la Biblia, que un día está establecido para el hombre que viva una sola vez. Y después de esto el juicio. Como quien dice, tú vas a vivir una vez aquí en la tierra. Pero un día vas a morir y vas a darle cuentas a Dios. Quieras o no, creas en el infierno, creas en el cielo, creas o no creas, no cambia las cosas. Es como si yo digo, yo no creo en la gravedad y me aviento del buen fargo de allá del centro. Eso no cambia las cosas, me voy a matar. Si yo no creo en la Biblia, si yo no creo en Dios, si no creo en el infierno, eso no cambia las cosas. Voy a darle cuentas a Dios un día. Y Dios va a sacar todo lo malo que has hecho. Mucha gente dice, bueno, pero he hecho muchas cosas buenas. ¿Qué no se supone que Dios es perdonador y me va a dejar estar al cielo? Déjame decirte que no funciona de esa manera. La Biblia dice en Hechos, capítulo 17, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Como les digo, yo no conozco tu vida, no conozco lo que tú haces en secreto, no conozco lo que tú hayas hecho 30 o 20 años o 10 años atrás, pero Dios sí lo sabe. Dios no sabe todo, así que Él va a ver tu vida. En aquel día no vas a decirle, bueno Dios, pues yo rezaba o yo iba a la misa. Eso no va a funcionar. Incluso si dices, yo iba a la iglesia, eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que te hayas arrepentido de tus pecados. Y no solamente decir, ah, sí, me arrepiento y ya, sino cambiar tu vida, decirle, Dios, así como dijo el hijo pródigo, el hijo que se robó todo, se gastó el dinero en prostitutas, en alcohol en todo, dijo, Padre, perdóname, he hecho muchas cosas malas en mi vida, por favor, perdóname. Así es como debemos venir a Dios. Dios, por favor, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé que he hecho muchas cosas pervertidas, yo sé que tú conoces mis pecados, pero por favor, te pido que me perdones. Así como sea, en la noche, hazlo hoy en la noche, 150 mil personas mueren todos los días, en accidentes de carro, cáncer, paros al corazón. Señor, solo quiero decirte que tal vez hoy puede ser tu último día para ponerte a cuentas con Dios. Hoy puede ser el último día. Yo no sé, hay muchos accidentes aquí en el freeway, hay muchos accidentes en Ciudad Juárez, matan gente ahí. Lo único que yo quiero que pienses en esa tarde, es que te pongas a cuentas con Dios. No tienes que ir a una iglesia, no tienes que ir a un templo, ya estoy con un pastor, hoy mismo puedes ponerte a cuentas con Dios. No tienes que esperar, no esperes más. Vives en la vida, vives solo, vas a tomar, vas con tus amigos, andas de fiesta, pero cuando terminas y cuando nadie te ve y estás solo en tu casa, estás triste y estás solo. Vamos a orar, jóvenes, ya para terminar nuestro mensaje de esta tarde. Gracias a Irvin, gracias a Irvin que pudo participar con nosotros, gracias Irvin, le gracias al hermano que participó. Gracias a ustedes, jóvenes, por prestarme atención. Vamos a orar, si ustedes quieren orar, pueden orar ahí en su lugar, no tienen que pasar aquí al frente. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias, Dios, porque eres bueno para con nosotros. Gracias, Dios, porque aunque somos pecadores y aunque hemos hecho cosas malas, Tú nos perdonaste en la cruz del Calvario. Dios, te ruego por cada uno de los jóvenes aquí sentados, por Irvin, que toque sus vidas, por cada uno de ellos, Señor. Yo no conozco sus vidas, yo no conozco dónde viven o dónde trabajan o dónde están, pero Tú sí los conoces, Dios. Sabemos que Tú eres un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que no quiere el pecado y odia el pecado. Señor, hemos hecho cosas malas. Tú conoces a cada cabeza, a cada mente, a cada corazón. Tú lo conoces, Dios. Te ruego que toques la vida de estos jóvenes, que seas en su corazón, que seas en sus vidas, y ayúdanos a comprender, Señor, que tal vez hoy es el último día de nuestras vidas. El día de mañana no lo tenemos asegurado. Gracias, Dios, por morir en la cruz del Calvario. Gracias por tomar nuestro lugar. Señor, te dieron de latigazos en la espalda, te clavaron los clavos en las manos, te pusieron la corona de espinas en la frente y te clavaron la lanza. Gracias, Dios, porque moriste en nuestro lugar, aunque no lo merecíamos. Aunque hemos hecho cosas malas, Tú nos puedes limpiar. Hoy, en esta tarde, es el día de salvación. Tú nos puedes limpiar. Tú puedes limpiar nuestra vida con el agua pura, el agua limpia, la sangre preciosa. Tú nos puedes limpiar, Dios. Tú puedes limpiar lo más sucio, lo más pervertido, lo más podrido de nuestra vida. Tú lo puedes borrar y Tú lo puedes limpiar, Dios. Te ruego por cada uno de los jóvenes aquí sentados, bendice sus vidas, ayúdalos, que este mensaje llegue a sus mentes, a sus corazones, a donde quiera que ellos vayan, que Tú toques sus vidas. Gracias, Dios, bendícelos y cuídalos en su regreso a su casa. En el nombre bendito y sagrado del Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, jóvenes. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.